Maybe, baby, I feel that, maybe, baby, if you let me hold you Hola, soy el crítico de cine Eric Fallas y los invito para que me acompañen este sábado 20 de agosto en nuestro espacio de cine Ibermedia a las 8 de la noche con la película portuguesa brasileña Al Otro Lado en donde conocemos a Ricardo, un joven travesti que está al borde del suicidio decide cambiar su forma de vivir y su entorno es así como conoce a Vasco, su sobrino, quien tiene síndrome de edad él le cambiará la vida por completo disfrútenme de esta película ganadora de varios premios en el Festival de Cine de Guadalajara este sábado 20 de agosto a las 8 de la noche aquí en Canal 13, nuestro canal gracias aplausos gracias